Jay empieza a salir con un chico con el cual termina llegando a hacer el ya saben qué, pero lo que ella no sabía es que él le tendió una trampa para transmitirle una especie de maldición en la cual una entidad amenazante no dejará de perseguirla todo el tiempo. Por eso hoy, está detrás de ti. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote o activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con una chica escapando desesperada de algo que no se puede ver de qué se trata, así que después de llegar a una playa en donde ella llama a su padre para despedirse, vemos que al final la joven no pudo salvarse de sufrir un fatal destino. De golpe pasamos a nuestra protagonista Jay teniendo un relajante momento en la piscina, y en eso aparece su hermana Kelly para invitarla a pasar el rato junto a unos amigos, pero la chica le responde que justo ese día su agenda iba a estar muy ocupada ya que más tarde tendría una cita. Y luego de regañar a unos niños ratas que la estaban espiando, Jay entra para saludar a sus dos amigos de los cuales el joven Paul parece ser el principal blanco de todo el bullying, y al rato la chica se termina reuniendo con su cita Hugh en el cine para poder salvarse de los spoilers de la última película de Marvel. En eso nuestra protagonista le propone un juego el cual ella debería adivinar con qué persona de su alrededor a él le gustaría cambiar de lugar. Así que después de fallar con su intento, la chica descubre que Hugh había escogido a un niño ya que extrañaba sus años de inocencia libre de preocupaciones. Pero cuando llega el turno al joven de adivinar, él señala a una persona que Jay no puede ver y de repente el muchacho parece darse cuenta de que algo andaba mal, y por eso decide perderse la película mientras la chica se quedaba sin recibir una buena explicación por su repentina preocupación. Al día siguiente nuestra protagonista le pasa el chisme a Kelly de su fallida cita al mismo tiempo que descubrimos que las dos hermanas se acostumbran a hacer todas sus cosas a espaldas de su madre y en eso se saludan con un vecino llamado Greg. La cuestión es que Jay decide darle una nueva oportunidad al muchacho con otra cita en donde las cosas empezaban a ponerse muy románticas hasta el punto de que ellos terminaron haciendo el delicioso, pero al final resulta que el joven escondía unas oscuras intenciones con ella. Luego la chica despierta completamente inmovilizada mientras Hugh le explicaba que por haberlo hecho sin tomar los recaudos necesarios entonces ella se contagió de una condición en la cual una entidad que podía adoptar la apariencia de cualquier persona nunca iba a dejar de perseguirla hasta matarla. Entonces el joven le enseña que eso era una mujer nudista que se dirigía hacia ellos y después de avisarle que solo podía salvarse contagiándole el problema a otra persona, en eso aparece la tenebrosa mujer caminando muy lentamente hacia Jay. Por eso ella empieza a gritar asustada pero antes de que la mujer la alcance Hugh se la lleva mientras le advierte que si eso mataba a la persona contagiada entonces regresaba con el anterior transmisor, así que al final se terminan alejando del lugar. Por su parte Kelly se encuentra jugando al uno junto a Paul y la otra chica llamada Yara y en eso observan que Hugh aparece para hacer una rápida entrega a domicilio de nuestra protagonista aunque al final solo la deja tirada en la calle llorando y casi sin ropa. Entonces Jay termina haciendo una denuncia a la policía por la terrible situación que acababa de vivir, pero mientras ella intentaba reponerse después de esa traumática noche descubrimos que la policía no pudo encontrar ningún rastro del misterioso muchacho. La cuestión es que un día nuestra protagonista se encuentra frente al espejo confirmando que todo esté en su lugar hasta que de repente ella recibe un repentino susto, aunque al final solo se trataba de una simple broma del niño rata y más adelante la vemos tomando una de sus clases. En eso Jay se da cuenta de que una anciana se acercaba lentamente hacia ella, así que por recordar las palabras de Hugh termina saliendo de la clase y luego sus temores se confirman cuando descubre que solo ella podía notar la presencia de la anciana y por eso se termina escapando asustada. Acto seguido la chica se reúne con Paul y su hermana para desahogarse del susto que acaba de sufrir y a pesar de que Kelly se burlaba de las intenciones pervertidas del muchacho, él logra convencer a nuestra protagonista de quedarse esa noche en su casa para vigilar que nadie más la vuelva a seguir. Más tarde vemos a Paul desvelándose para hacer de perro guardián y en eso aparece Jay junto a él para recordar sus travesuras de pequeños cuando jugaban al doctor o empezaban a explorar sus cuerpos juntos, hasta que de repente oyen que una ventana se había roto. Pero cuando el muchacho sale a revisar no se encuentra con nadie y enseguida tiene la brillante idea de dejarla sola a nuestra protagonista, la cual por dejarse llevar por su curiosidad termina descubriendo una aterradora presencia que enseguida la provoca a refugiarse asustada en su habitación. Acto seguido Jay recibe la compañía de su hermana y de Paul quienes intentaban hacerle entender que no había nadie más en la casa, hasta que un momento alguien más golpea la puerta y aunque parecía que solo se trataba de Yara, en realidad ella venía acompañada de alguien más. Y por eso nuestra protagonista termina huyendo en pijama por la calle como la chica del principio de la película y entonces ella no tiene mejor idea que quedarse esperando en un columpio hasta que vuelven a reunirse junto a sus amigos y Kelly a quien le dejan claro que no pueden decirle nada a su madre. En eso Jay advierte asustada que alguien se estaba acercando, pero por suerte solo era una falsa alarma ya que solo se trataba de Greg, el cual sin tener muchos detalles de toda la situación enseguida se termina ofreciendo para ayudarla a encontrar a Hugh. Así que todos se suben al vehículo de Greg para intentar resolver el misterio como la pandilla de Scooby Doo y luego descubren que el lugar donde vivía el misterioso joven parecía una casa fantasma que contaba con un ingenioso sistema de alarmas por si alguien rompía las ventanas. Y mientras todos intentaban averiguar algo que los lleve a Hugh, por su parte Paul no pierde el tiempo para darse el gusto de revisar una revista con contenido para adultos, aunque al final su costado pervertido resultó ser bastante útil ya que terminó encontrando una posible pista. Entonces nuestra protagonista y Greg llegan al colegio de la foto para averiguar el verdadero nombre del muchacho, así que una vez obtenida la información Jay decide resolver las cosas por su cuenta, al mismo tiempo que Paul empezaba a notar que tenía algo de competencia por el corazón de ella. Luego llegan a la verdadera casa de Hugh, el cual le pedía a nuestra protagonista que busque a alguien para contagiarle la maldición, al mismo tiempo que Greg lo trataba de un loco que solo quería conducirla por el camino pervertido. Y después de pasar susto falso por culpa de una chica random, Hugh les termina aconsejando que se marchen hasta un lugar alejado así cuenta con el suficiente tiempo antes de que eso se termine acercando hasta Jay, mientras ella intentaba buscar a otra persona para contagiar. La cuestión es que Greg se ofrece a llevarlos a todos hasta su casa de verano en la playa, en donde Jay decide seguir el ingenioso ejemplo de Hugh, mientras que Paul parecía cada vez más dispuesto a que su amiga lo termine contagiando. Al día siguiente Greg consigue un arma para enseñarle a nuestra protagonista cómo intentar defenderse, y al rato todos tienen un momento tranquilo en la playa en donde el anfitrón se aleja para hacer sus necesidades, mientras una persona parecida a Yara se veía acercando muy lentamente. Pero cuando vemos que la chica de lentes en realidad se encontraba en el agua, entonces resulta que nuestra protagonista volvía a estar en peligro, así que Paul intenta hacerse el héroe hasta que sale volando como un personaje del Smash Bros, y enseguida todos corren para refugiarse en un cobertizo. Por su parte Jay intenta poner en práctica sus lecciones de defensa personal hasta herir a eso, pero luego de ver cómo la puerta se rompe sola, en eso aparece Greg para regañarlos por haber dañado su propiedad, mientras la chica se queda observando el agujero hasta recibir un susto no apto para cardíacos. Ya enseguida nuestra protagonista decide huir desesperada en auto dejando atrás a sus amigos, y por no prestar atención al conducir termina sufriendo un accidente, y aunque al final ella solo terminó con un brazo roto, Jay también se da cuenta de que no puede vivir tan paranoica todo el tiempo. Entonces la chica decide que llega el momento de seguir el consejo de Hugh, así que termina eligiendo a su atractivo vecino como candidato para contagiarle su maldición, mientras que los celos de Paul le hacían preguntarse qué tanto de bueno le veía a ese tipo. Y mientras que Greg le decía que nunca se encontró con eso, por su parte Jay no estaba muy tranquila que digamos, y luego el vecino seguía convencido de que todo había sido un invento a pesar de que los amigos de la chica fueron testigos cercanos del ataque de eso. Hasta que una noche nuestra protagonista descubre que Greg se encontraba en problemas, pero cuando ella se mete a su casa para intentar salvarle la vida, al final no puede evitar que eso le termine dando una placentera muerte a su vecino, y entonces es ella la que ahora vuelve a estar en peligro. Así que Jay se termina marchando lo más lejos posible para mantenerse a salvo, y al día siguiente ella descubre a otros posibles candidatos para transmitirles el problema, comprobando así que Hugh también tenía razón cuando dijo que sería más fácil para ella poder conseguirlo. Más adelante nuestra protagonista recibe la visita de Paul, el cual enseguida se ofrece como su nuevo candidato para que le transmita la maldición, mientras que la chica se da cuenta de que solo se trataba de un intento desesperado para sacarse las ganas que sentía por ella. En eso el muchacho observa una foto que al parecer le inspira rápidamente una buena idea, y luego vemos que el grupo de amigos se prepara para dirigirse a una piscina, al mismo tiempo que Jay descubre que ya volvía a estar bajo el acecho del incansable eso. Así que terminan llegando a la zona más marginal de la ciudad en donde se encontraba un inmenso edificio abandonado con una piscina en buenas condiciones, pero a pesar de que el lugar se encontraba vacío por alguna razón todavía contaba con el servicio de luz eléctrica. Y después de que Jay avise que solo cuentan con unas horas antes de que aparezca eso, el grupo de amigos empieza a preparar una peligrosa trampa para sacarse de encima a la tenebrosa entidad, al mismo tiempo que nuestra protagonista se metía al agua para actuar como la carnada. La cuestión es que mientras se estaba desatando una tormenta, por su parte el grupo de amigos seguía esperando para que llegara el momento de actuar, hasta que en un momento nuestra protagonista advierte que eso terminó apareciendo bajo una forma que ella no se atrevía a describir. Entonces Jay le señala a sus amigos el lugar en donde se encontraba eso, el cual enseguida intentaba matar a la chica arrojando los artefactos eléctricos a la piscina, aunque para la fortuna de ella los objetos llegaban a desconectarse antes de hacer contacto con el agua. Al mismo tiempo que eso seguía intentando deshacerse de nuestra protagonista, por su parte Paul quiere volver a hacerse el héroe intentando cómo puede acertarle un disparo a la entidad invisible, pero por andar lanzando tiros al aire solo termina hiriendo la pierna de Yara, hasta que por fin Kelly es la primera que tiene una idea inteligente para poder ubicar fácilmente a eso, así que ahora el muchacho ya no tiene excusas para terminar de embocarle un disparo a quemarropa, mientras Jay tiene su oportunidad para salir de la piscina hasta que algo la termina regresando al agua. Y mientras la chica se esforzaba para salvarse, por su parte Paul vuelve a ser de pistolero loco con varios disparos al agua hasta que de milagro uno de ellos termina acertando en eso, así que luego de salir ilesa Jay echa un vistazo a la piscina para descubrir cuál era la verdadera apariencia de la misteriosa entidad. Y de repente pasamos a un momento el cual vemos que Paul se terminó saliendo con la suya para al fin poder hacer el delicioso con su amada amiga de la infancia, y aunque ellos lo hicieron sin protección, al final no parece haber sido una experiencia muy placentera que digamos. Entonces después de descubrir que Jay vio a eso con la apariencia de su padre, por su parte el astuto muchacho supo elegir bien cómo hacer para transmitir fácilmente el problema a otras personas, y al final de todo la chica decide ponerse en pareja con su salvador al mismo tiempo que alguien parecía seguirlos lentamente detrás de ellos. Eso fue, está detrás de ti. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.